Y seguimos viendo, bueno, los proyectos de los alumnos de la Escuela Militar de Ingeniería y estamos junto a Neiva Villa, quien nos va a traer un prototipo que la verdad me recordó mucho a un juego llamado Starcraft, a una de las estructuras de los llamados protos, que de hecho estoy viendo como si fueran algo definitivamente real. Cuéntanos, ¿cómo es que te animaste a realizar uno de estos prototipos? Muy buenos días, pues en realidad este proyecto surgió de la idea de que hay varios robots que no pueden entrar a diferentes lugares, ya sea como los que en esta casa serían los autos robots. En cambio, este puede ingresar a cualquier lugar, más bien iniciamos con el proyecto de hacerlo caminar porque este tiene secuencias y funciona con unas secuencias y unos tiempos diferentes. Lo voy a hacer avanzar. Para esto utilizamos la Raspberry Pi 3 con conexión a Wi-Fi y utilizamos, en este caso, 12 motores y un controlador de servos de 16 canales. Por el momento está conectada a través de mi celular por BNC, por Wi-Fi. Tiene más funciones, esta es la de retroceder. También tiene para hacer la posición de ejercicio. O sea que podría hacernos unas flexiones, tal vez. Sí, podría hacernos unas flexiones. Y sube. Para que sea más seguido, tenemos las flexiones. Como pueden ver, es un robot totalmente operable y además bastante interesante porque cada una de sus piezas, cada una de sus partes están también impresas en una impresora 3D. Sí, de hecho nosotros hicimos el diseño, imprimimos las piezas en la impresora 3D que tenemos en la carrera y pues hicimos la programación completa y todo lo pusimos dentro de una pequeña placa. Y bueno, eso es todo. Muy bien, estamos seguros de que, bueno, esto es algo bastante innovador, tal vez que no vemos muy a diario y que podría tener una serie de aplicaciones en procesos industriales o en la vida real cubriendo necesidades de muchas personas. Sí, de hecho a esta le tenemos que implementar, que es la RaspiCam. Con ella podemos transmitir video en vivo para que sea como una araña espía. Además, se le iba a añadir un ultrasonico, por eso ya es un proyecto a futuro para que capte los objetos y pueda atraer a casa también los objetos. Muy bien, así que si pierdes las llaves o pierdes el celular, simplemente uno de estos ya totalmente tranquilo. ¿Cuánto tiempo más o menos les llevó poder realizar desde cero este prototipo? Las impresiones fueron como unos dos días, pero la programación, la secuencia, los tiempos tomó alrededor de dos meses, incluido la interfaz gráfica. Muy bien, un gran proyecto y estoy seguro de que, bueno, muchos quisieran tener uno de estos en casa. ¡Hola! De esta manera vamos cerrando la entrevista y, bueno, muchas gracias por habernos permitido conocer un poco más de esta parte de la ciencia que está produciendo la EMI. Muchas gracias a ti. Por favor, apoyen a los proyectos de la EMI. También hay varios proyectos que le van a presentar más adelante. Bueno, ya lo saben, los vamos a estar viendo todos a través de esta emisión de Bolivia Digital. Así que quédense con nosotros porque esto apenas comienza. Estamos quedando maravillados con cada uno de ellos. Continuamos con mucho más. Pero precisamente lo que queremos con la ciencia es ayudar al diario vivir y queremos evitar muchas de las falencias o dolencias que tiene cada una de las personas dentro de la sociedad día a día. Y precisamente esto llega a cubrir una de ellas, que es el hecho de saber dónde están tus familiares, qué es lo que están haciendo y si es que están seguros. Estamos con un equipo de futuros, de hecho, científicos, estudiantes de la Universidad Católica Boliviana. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Bueno, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Mauricio Peñaranda. Nosotros estamos desarrollando lo que es el proyecto SAFE. Esto consiste en investigar lo que son las tecnologías wearable. Una tecnología wearable se define lo que es un accesorio, accesorios inteligentes, como lo que está tan de moda, los relojes inteligentes, pulseras inteligentes. Esto, a través de la tecnología del GPS, vamos a tener la ubicación de las personas y mandadas a la nube. La vamos a cargar a la nube y con esto vamos a crear un historial de las ubicaciones. Cuando se produce un secuestro, trabajando con la policía, vamos a mandar lo que es un proyecto de alerta temprana y así saber dónde ha estado la persona, quizás el punto exacto donde la retienen o si no crear vectores por dónde podría haber ido y así poder luchar contra todo lo que es la trata y tráfico de personas. ¿Cómo es que se les ocurrió esta idea? Bueno, esta idea se ocurrió a través del director de carrera, Fabio Díaz, un poco para investigar todo esto, ya que las cifras son muy impactantes. Como dato curioso, podemos saber de que en Bolivia, solo en Bolivia, cada día se reportan cuatro personas desaparecidas y una no es hallada. Muy bien, definitivamente esto es alarmante, pero vamos a continuar conociendo a cada uno de los elementos humanos de este gran equipo de trabajo. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Fernando Vela y bueno, yo les voy a explicar un poco lo que hemos usado en la parte física. Bueno, en este proyecto lo que queremos implementar es lo que es la tecnología GPS, la tecnología GCM y un microcontrolador. Lo que queremos hacer es, bueno, llegar a esos objetivos que nos hemos planteado de poder ubicar a las personas por medio de un sistema un poquito más complejo. Lo que estamos usando es, aparte del GPS, estamos usando el GCM, que son las antenas de radio, frecuencia que usas en tu celular. Cosa de que, digamos, si empieza a fallar, digamos, el GPS, tenemos lo que es el GCM, que es la radiofrecuencia de las antenas. Y bueno, así para tener un poquito más de precisión, si se podría decir, en eso de poder ubicar a la persona y también ayudar a eso de hacer un algoritmo para poder ayudar a lo que es la parte de la vectorización y para poder saber a qué lugar se está dirigiendo y hacer una triangulación más o menos y poder, para poder facilitar más a las, no sé, a los, a las personas que te están buscando, digamos, a las autoridades que te están buscando, etc. Bueno, aparte de estos dispositivos, o sea, como ya habíamos dicho antes, son dispositivos vestibles, en el cual lo puedes poner con una pulsera en la suela de tu zapato o en relojes, lentes, etc. ¿Cuánto más o menos costaría poder implementar uno de estos, tal vez, una de estas prendas inteligentes? Bueno, hemos hecho un presupuesto y, bueno, ahorita hacerlo físicamente así un poco grande, comprando las shields que vamos a usar con Arduino, nos ha salido algo de 100 dólares aproximadamente y eso de miniaturizarlo nos está saliendo un costo más o menos de 500 dólares, o sea, 600 dólares aproximadamente. Y eso de implementarlo aparte de en relojes o lentes y todo ese tipo de cosas, ya sería otro costo, pero más o menos nos salió un presupuesto de unos 600 a 700 dólares aproximadamente. Bueno, un costo muy bajo si es que se trata de cuidar a las personas que más queremos y, por sobre todo, darles la seguridad a las personas, como los padres o a los familiares, de que una persona está sana y salva. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? José Sergio Mamani. Bueno, Sergio, ¿cuánto tiempo les ha llevado poder desarrollar todo esto? ¿Y qué tipos de prendas, tal vez, podríamos usar en este aspecto? Muy bien, nosotros estamos todavía con el desarrollo, hemos empezado casi ya un mes con la investigación sobre todos estos dispositivos. La parte de nuestro proyecto es más enfocada en la parte de diseño, en la miniaturización, hacerlo más pequeño el dispositivo. Una vez que logremos eso, lo podemos tener en diferentes diseños, como puedo mostrarle aquí a continuación. Como tenemos aquí, podría ser un anillo, un reloj, un GPS, hasta dentro de un cinturón podría ser, o hasta en los lentes podría estar el dispositivo. Esto ayuda más a confundir, es como decir, engañar a las personas secuestradoras, es más accesible. Además, esto estaría en una gran variedad de diseños, como podríamos tener. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo les ha tomado desarrollar toda esta idea? Nos ha costado, estamos ahorita en un mes y nuestro plazo es hasta un año, lograrlo en menos de un año, acabarlo todo eso y la parte de hacerlo más pequeño. Muchas felicidades, muchachos. Estoy seguro de que, bueno, el futuro del país definitivamente está en muy buenas manos, porque tenemos personas que se animan a pensar diferente, a querer hacer ciencia y hacerlo de la mejor manera. Así que adelante, muchachos. Definitivamente un orgullo para todos nosotros. Lo más interesante es cuando usamos la ciencia para poder cubrir ciertas falencias que hemos tenido como sistema, y podemos ver el ayudar también a otras personas en ciertos procesos. Estamos junto a Graciela de Granchan, bienvenida, y definitivamente es un gusto ver este tipo de prototipos que pueden cubrir en realidad a ciertas personas que realizan un trabajo que muchas veces puede ser riesgoso, ¿verdad? Sí, bueno, en realidad los accidentes de tipo laboral en cámaras subterráneas de instalaciones de gas son bastantes, se presentan bastantes, en especial en la ciudad de La Paz, que es donde se tiene más cámaras de instalaciones de gas. Se ha creado este prototipo. ¿Para qué? Para que no se necesite que las personas tengan que entrar dentro de una cámara subterránea de instalaciones de gas a medir ciertos factores que pueden provocar que pierdan la vida incluso, como se ha dado ya bastantes casos. Este dispositivo se mete dentro de la cámara mediante una escalera hidráulica para que así no tengan que entrar las personas y lo que hace es tomar los valores del gas, de la humedad, de la temperatura y de la temperatura de suelo. ¿Para qué? Para proporcionar datos al usuario. Como pueden ver, se puede manejar de acuerdo a la camarita. De esa manera vemos el funcionamiento, que de hecho es bastante interesante y que puede ser operado por un ser humano, pero también podríamos emplear esto sin necesidad de malograr el sistema, ¿verdad? Es decir, podríamos usarlo muchas veces. Claro que sí, se lo puede usar muchas veces y lo que se puede hacer también es ver los datos mediante una aplicación en el celular, tablet o computadora y lo que hace esto es mandar los datos, así el usuario va a tener a su disposición cuáles son los valores y con qué tipo de indumentaria de protección debería entrar a una cámara de instalaciones de gas. Todo esto se basa en una camarita que le va a mostrar cómo es el entorno y en los sensores que le van a proporcionar los datos. Muy bien, cuéntanos cuál ha sido el costo aproximado de producción de este prototipo y la implementación en una de las industrias o en una de las áreas específicas, también cuánto llegaría a costar. Un costo aproximado es de 6 mil bolivianos y bueno, en realidad es un costo bajo en comparación a otros robots que solamente tienen la utilidad de sensar el gas dentro de una cámara o solamente la temperatura o solamente la humedad de suelos. Este prototipo hace todo eso en general y sin embargo tiene un costo menor. Ahora, es un prototipo. Ya ha llevado un productor real, se podrían utilizar otros sensores que sean un poco más profesionales y un módulo de internet que pueda brindar un mayor alcance y una respuesta más veloz. Pero ese sería el costo, el de aproximadamente unos 6 mil bolivianos que es bastante bajo, pero se estaría ayudando a evitar lo que son los accidentes laborales en esta área de cámaras subterráneas de instalaciones de gas. Muy bien, definitivamente un gran proyecto. Así que felicitarte Graciela. Y seguimos viendo mucho más de esta feria de la Universidad Católica Boliviana, pero con un mensaje muy importante. ¿Qué le dirías a todas las personas que te están viendo que de hecho también están realizando ciencia y que muchas veces se ven abatidas por ciertos factores como el económico, el social y demás? Yo creo que hay que basarse principalmente en lo que necesita la sociedad, en hacer proyectos de esa magnitud. Obviamente pueden llegar a ser costosos y todo, pero los resultados al final benefician a un montón de personas y obviamente eso trae grandes resultados para quien los hace, ¿no? Muy bien, grandes palabras. Y seguimos con mucho más de Bolivia Digital, así que quédate ahí porque nos vamos a ir a un pequeño corte y enseguida regresamos con mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!